Voy a echar fofato. ¡Faya! Contra este, golpe roca. ¡No afecta a Teilo, golpe roca! Escúchame, que la furia dragón me ha quitado un huevo. ¿Qué va? ¿Qué va? No me lo puedo decir ni de coña. ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChicoGetaFenix. Y hoy vamos a empezar el capítulo 25 de Pokémon Geargol Randalloke. Y bueno, vamos a seguir con la serie del Randalloke extremo. Bueno, como ya sabéis, yo lo estoy grabando en fin de semana y lo vais a ver a partir del lunes hasta el viernes. En fin, vamos a repasar todo lo que vimos el viernes pasado. Creo que haya pasado un buen fin de semana. Vamos a continuar. Tenemos a Pinzitas, Amerio, Cranio y José Carlos. Pinzitas tiene más ataque que ataque especial. ¿Vale? Con lo cual tiene Bomba Fango, Golpe Umbrio, Seducción y Buena Baza. ¿Vale? Golpe Umbrio está bastante bueno. ¿Vale? Y Buena Baza también. Bomba Fango no del todo, aunque tiene una presunción de 100. Y bueno, esto de seducción es que el sexo opuesto baja mucho su ataque especial. Depende de los ataques que se use, ya veremos si le bajamos o no el ataque especial. Tiene Monferno, que tiene 95, no lo debilita, pero tiene 95. 120 de golpe roca. Esto para quemar. Y esto atormenta y enfurece el rival para que no uses dos veces el mismo movimiento. Luego tenemos a José Carlos, que tenemos con refuerzo. Que no me sirve para nada más que con barros dobles. Sofoco. Solamente lo podemos utilizar una vez, porque luego no vale para mucho. Solo que le baja el ataque especial. Terremoto. Que bueno, tiene precisión de 55. Y golpe roca de 120. Está bastante bien. Luego tenemos Cráneo. Que tiene golpe umbrío. Tiene batido para recuperarse. Tiene movimiento sísmico que no restan muchos peces. Pero se restarán tantos peces como nivel tiene el agresor. Entonces, si tiene por ejemplo nivel 30, se restan 30 peces. Entonces, no me tiene mucho cuenta. Y fantasma, golpe roca. Que ya lo conocéis. La habilidad de este, afortunado. Este puede recoger cosas. Por eso nos lleva a Geto. Este es el agarzo de tesor para el movimiento. Golpe umbrío, sirve y siniestro. Este lleva rápido para poder atacar primero, a veces. Y colmillo agudo para el movimiento. Que no me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál es. Que era el colmillo agudo. Lo voy a ver ahora. Objeto, quitar. Vamos a ver qué era el colmillo agudo. Colmillo agudo, colmillo agudo. Aquí no está. Colmillo agudo. Aquí está. Ah, vale. Que puede hacer retroceder al rival. Bueno. Es como el agarrar, pero hay veces que hace afecto, hay veces que no. Bueno, pues vámonos para allá. El nivel cap es el nivel 25, así que estamos el máximo que es el nivel 24, de más del 21. Y no tengo pociones, o sí. Bueno, me encontraba el otro día, bueno, el viernes, muchas pociones este tío, ¿no? Entonces, aquí tengo dos super pociones que vienen bien. Gracias a este señor, al señor José Carlos. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver si puedo ir aquí al teatro de danza. No sé si se podrá entrar por aquí, si no, pues nos iremos directo al gimnasio. No podemos hacer otra cosa. ¡Buf! ¡Fuera! ¡Vaya peñazo de danza! Ya podréis marcaros una J. O cualquier cosa más animada. Caballero, lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar. ¿Cómo? ¿Te atrevesas a llevarte la contraria a un espectador? ¿Hace falta que haga una demostración? Fíjate bien cómo hay que mover las caderas. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, me la está liando, ¿eh? El tío. Ay, 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 si no fuera porque me duele la barriga, yo les enseñaría yo a modales a ese tipejo. ¿Qué se ha creído el servicio del Team Rocket? ¿Cómo se atreve a molestar a una Chia Kimono? Tú tenés Pokémon, ¿verdad? Por favor, ayúdala. Bueno, no falta de respeto. Los jóvenes de hoy son unos menos educados. Eh, ¿y tú qué quieres? Estoy en plena coreografía. Y yo te voy a hacer una coreografía de banda de palo, ya verás. ¡Hostia, es un Riperior al 12! ¿Qué tal? ¡Hostia! A ver, golpe un brío. Ataque rápido. Vale, no me lo me hace mucho. Vale, no, un golpe perfecto. Criticazo encima, puta madre. Hemos empezado bien. Esto quiere decir que he perdido, ¿no? Pero yo no soy un desmierro cualquiera. Ahora que caigo, no debería estar perdido el tiempo aquí. Estamos en medio de una misión importante. Si me pillan, me pasaré el resto de mis días pelando patatas. Mejor me lo aspiro a tiempo. Discúlpame, vuestro nombre es Ichiver, ¿cierto? Ha sido un magnífico combate. Vuestra tristeza a la hora de entrar en Pokémon con ternura y dureza al mismo tiempo es admirable. Sin duda soy la persona indicada. Olvidad esto último, estás pensando en voz alta. Fantástico. Pese a tu edad has demostrado que no te acobardas fácilmente. Toma esto con mostro de agradecimiento. Ah, mira, la surf. Es surf. Muy lindo que te permite avanzar por el agua. Bien. Perfecto, ya tenemos surf. No sé si se podrá enseñar a alguien, ahora lo veremos. Voy a curar. Vale, vamos a ver qué movimiento es surf. A ver, ¿dónde estabas? Aquí no, vale, vale. Potencia 95 y precisión 80. Y lo puede aprender... Sí. El señor Pinzitas. ¿Por qué movimiento puede aprenderlo? Vamos a ver, sí. A ver, buena baza es 85. Y bomba bajo 60. A ver, no está mal que haga un surf con bomba fango porque compre un brillo directamente de 100, 140, perdón. Entonces no está mal porque surf es 80 de precisión. Es como cinco menos que golpe de roca. Entonces no está mal. Bomba fango. Ok. Sí. 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 Y al fin de este año voy a guardar que ya había derrotado a esta gente. Vale, vamos a intentar hacer el gimnasio A ver qué pasa Yo creo que se me complica mucho Entramos en la hierba alta, no sé ¡Ostras! Hola, joven preves Los atletas de este gimnasio utilizan Pokémon tipo fantasma Esos Pokémon son espectros e ilusiones Así que encima Si los atacas con la fuerza no harás ningún daño ¡Ah, coño! Pero son como divisiones de... ¿Crees que puedes causarles algún daño en estos Pokémon? Pues yo creo que sí ¡Hostia! ¡Sangryu! ¡Al 16, eh! Vale, planta surf Bueno, vamos a probarlo, a ver A un tipo así de como sangry no le afecta mucho Pero bueno, gana experiencia Nivel 22 Y palto y palto y seguimos con pimpitas Vale Seguimos con surf Vale, queda un toque ¡Chicoataque! ¡Aguantas! ¡Aguantas! ¡Sí aguanta! ¡Sí aguanta! ¡Vale! ¡Ha bajado mucho! ¡Mmm! ¡Buena baza! ¡Hitmoly! ¡Hitmoly! ¡Hm! ¡Hm! Ahí está! ¡Hitmoly! 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 Vale, lo hemos matado ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Si no nos metí una buena paliza! ¿eh? Vale, nivel 23 ¡Día de pago! ¡Eh... 70! ¡No me viene bien! Porque gana baza ya directamente es más Sub también, golpe un plín también Si no tiene baja de ataque, no me viene bien. No. No aprender día de pago. Garchomp. Vale. No lo he cumplido directamente. Hostia, ¿y eso? Provoco un remolino. Ah, que va a hacer vuelo cortarte. ¡Uh, a toquecito! ¿Cuál es la baza? Perfecto. Garchomp fuera. Ah, bien hecho. Vale, nos hemos derrotado a esa. Voy al centro de Pokémon. Yo cada vez que pueda voy a intentar curar, porque si no, es que esto va a ser... ¡Ah, ya está! Vale, vamos allá. Hostia, ¿qué pasa? Ah, vale, que vas al centro No puedo pisar A ver ¿Estás desorientado? Pues tendrás que vencerme si quieres que te dé algunos consejos O saber qué tal Dos poques Mr. Mine Jr Level 20 A ver, a este golpe un brío No le hace mucho eficaz Pero lo mata de un golpe Porque es 140 Entonces bien Slowking Esto es Slowking Que yo, a mí me mataron Y que yo me mataron de un golpe con un golpe un brío Nivel 24 Bien, gané Vale Pues ahora vamos a cambiar de pinzitas Vamos a cambiar, no sé A José Carlos, a Melio A ver No sé qué poque puede ser bueno No sé No sé Y No sé No sé No sé Vale, creo que ya puedo monjosecarlos, creo. Porque es que, si no… A ver, por aquí, vamos a ver esta que dice. Paso la primera con mis Pokémon, ni en el verano ni en el otoño ni en invierno, y luego de vuelta a la primavera, en resumidas cuentas, mi Pokémon y yo vivimos siempre juntos. O bueno, Sidra, nivel 22, golpe roca, tiene mucha defensa, pero le he bajado la defensa, así que le voy a atacar mucho más fuerte ahora. Vale, le he bajado otra vez la defensa… ¿Esto puede hacer pupa o no? Hostia, si puedo hacer pupa. Otra vez golpe roca, listo… Vale, bien, he vivido muchas victorias y derrotas. Vale, ahora vamos a ir al centro Pokémon porque si no, es que lo necesito para aposentarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 que los demás nos ven. Puedo ver como seré yo el único al que haré aparecer al Pokémon legendario. Lo creo firmemente y tú me ayudarás a seguir con mi entrenamiento. Lucha con todas tus fuerzas. Pues combate contra Morty. Vamos a ver cómo sale. Son cuatro Pokémon. Primero es un Teilo. A ver. Contra este golpe roca. ¡No afecta a Teilo golpe roca! ¡Cúchame que la Furia Dragón me ha quitado un huevo! Que sí que quita 40 PS, pero que... ¡Hostia! ¡Suscríbete! Me va a reventar. Ah, menos mal que falla. ¡Hostia! Vale, falso tortazo. No lo mata, pero le quita bastante. Me he hecho fuego, Fatu. ¡Fualla! ابta Subtitulado Ah. Esas. Ah. Que va. Que va. No me lo puedo, no me lo puedo meterñar, ni de coña. Y encima me obliga a... Es que me va a obligar a quitarme a Melio del tirón. Ese mal de ojo y esas Fugia Dragón... Es que me están reventando como si fuese... Yo qué sé... Un bocadillo. Yo usando Super Poción. Como no haga nada, directamente fuera. Ah, no, mira. Puedo utilizar Super Poción con José Carlos. Eliminar a Melio. Sacrificamos uno, pero teníamos tres Pokémon fuertes. Y puedo sacar a Pincita después. Matarlo. Ahora mismo es buena. Pero sacrificamos uno. Es que no puedo, tío. No puedo. Vale, quitamos ese. Y vamos a sacar... A ver... Este, qué movimientos tenía. También tenía golpe umbrío. Puede, puede valer. Puede valer. Si no le mata, está muerto. Vale, quita 40 PS, eso es hasta claro. Se resiente. Se resiente. Y ahora le pego yo con el último embrío. Y listo. Vale, primero fuera. O sacar nivel 22. Chinchar. Aquí no me fío yo si soy más rápido o no. Es que no me fío directamente. Así que voy a sacar a José Carlos. Y vamos a ver si podemos curar a ese Pokémon o no. Chinchar. Ah, es el más poderoso. Va, golpe roca. Vale. No me mata, pero me hace mucho daño. Vale. Me deja un PS, sí. Me deja un puto PS. Vale, puedo curar... A cráneo, pero perdería a José Carlos. O cambiar a Pincitas. Pero claro, tiene tres Pokémon. No me compensa. Y necesito tener algunas bajo la manga. No compensa ahora mismo para nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, José Carlos fuera. Son dos vidas las que estoy perdiendo ya, eh. Vamos a tirar de cráneo. Vamos a dejar las Pincitas para el final. Y le vamos a hacer un golpe, un brío, un vidio. Vale, has aguantado bien. Perfecto, uno menos. ¡Luzio! Vamos a seguir. ¿Soy más rápido o soy más lento? Eh, no me voy a jugar. Soy más rápido, vale. Para ti. Vale. Vamos a ver qué hace. Viento y hielo. Vale, no me hace apenas daño, pero si baja la velocidad, eh. Cuidado ahí. Cuidado ahí, mira. Ataca antes. Vale. Nos quedan dos Pokémon. Vamos. Métale fuerte contra un brío. Vamos, 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 vamos. Venga. Vale. Abra. Para el último Pokémon de él. No, lo sé. Aún puedo ganar. Vamos a jugar batido. Vale. Uso batido. Y ahora vamos a utilizar otro un brío. A ver. Rayo. Aguantas. Bien. Perfecto. Vamos. Fuerzo un brío. Vamos. No logro entenderlo. Nunca pensé que perdería si luchaba al cien por cien, pero tú poses algo más que fuerza. De acuerdo, te has ganado esta medalla. La medalla es que los Pokémon de tiven 50 te hayan intercambiado y te lo deshacerán sin rechistar. Y no solo eso, también podrás utilizar moñitos surf. Además, también quiero de que tengas esto. Contiene buena sombra. Causa daños y también puede llegar a reducir la defensa. Úsala a tu antojo. Entiendo. Así que las chicas que no se referían a ti. Ah, esto no me hagas caso. No digo tonterías. Con tu más potencial, tú no tendrás tu problema en cruzar el mundo. El mar. Si vas hacia el oeste y luego al sur, llegas a la sociedad olivo. Vale. No sé quién es, Rafi. Me han entregado que me he enterado. Derrotaste a los mordidos líderes y las ciencias de Asiri. Es increíble. La verdad es que fui a la entrada y no se me iba a animar. Te lo sabía. Pero todo el mundo tiene un nobelado con la cabeza. Te quedé trigo. Ya sé. Usted está en tanto que me fui a casa. Hasta pronto. Vale. Vamos al centro Pokémon. Porque ya hemos derrotado al líder del gimnasio. Sí que tenemos cuatro medallas. Y dos vidas menos. Espero que, como ya me dijeron en los comentarios. Si me toca un revivir, que espero que me toque un revivir durante los próximos capítulos, pueda recuperar una vida con un Poké. ¿Vale? Pero de aumento está la cosa así. Quitamos a José Carlos y quitamos a Amelio. Vamos a quitar el objeto. Vamos a dar unijo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!